Muy buenas chavales, de Caramelo y estamos en Rainbow Success Estamos con Pablete y Kirsa Y en fin, tenemos por fin el pase de batalla En este caso, nosotros ya lo tenemos desbloqueado, ¿vale? A mi en mi caso no me lo ha dado Ubisoft y tal Pero bueno, ¿cuánto cuesta el pase de batalla? El coste es de 1200 créditos R6, ¿vale? En este caso se paga con créditos R6 En vez de ser en euros o en este caso en fichas o en famas, como queréis llamarlo Es en créditos R6 Ahora bien, ¿cuántos pases de batalla hay? Hay dos, ¿vale? Uno es gratuito, como tenemos por aquí en la línea de arriba Y el otro es el de pago, como veis esa coronita abajo Y creo que aquí es de pago, ¿vale? Premium ¿Qué es lo que vamos a tener en este caso? Como he dicho, son 1200 créditos R6 Si quieres tener el premium Si no quieres pagar, tienes el básico, ¿vale? Que es totalmente gratis y lo puedes utilizar sin más Y en fin, ¿qué tenemos? Pues tenemos desde skins, tenemos multiplicadores Tenemos alfapack, tenemos incluso créditos R6 Que en total, si tú compras el premium, ¿vale? Te van a dar 600 créditos R6, ¿vale? Si los consigues todos los desafíos y tal Pero bueno, que prácticamente son 1200 créditos R6 Menos 600 que te dan aquí Te cuesta 600 euros O sea, 600 euros, madre mía Anda que no iba a ser caro, tú 600 créditos R6, ¿vale? Hostia, sería caro que te cagas Ahora bien La duda aquí es Caramelo A mí, por ejemplo, me ha puesto 840 créditos R6 ¿Por qué? Bien, a la gente que tenga el pase de año Le va a descontar un 30% de descuento Es decir, que en vez de ser 1200 créditos R6 Van a ser 840 Que si a eso le sumas Que de esos 840 Te van a dar aquí 600 Te va a salir por 2 euros y medio ¿Vale? O sea, te va a salir por 9 menos De repente, está bastante guay ¿Vale? Ahora comentaremos si queréis Todo lo que hay por aquí ¿Vale? Y comentando si queréis un poquito Mira, para empezar Mira el primer premium El bundle entero De Sledge Solo el bundle este entero Esto es una locura Esto, yo por esto Esto, lo hemos estado antes hablando yo Y caramelo Este bundle Si lo sacan aparte Este bundle te cuesta ya 10 pavos ¿Vale? 10 pavos Es que mira ¿Vale? Tú te pones a pensar El contenido que hay aquí A nivel de skins y todo eso Y solamente con este bundle Ya te han soplado ¿Cuánto? 8 euros, 10 euros ¿Vale? Sí, sí Multiplicadores ¿Cuánto cuesta un multiplicador? ¿120 créditos R6? Te lo regalan Bueno, tal vez te lo regalan Que tú lo estás comprando Pero realmente es una muy buena inversión Te lo digo en serio ¿Vale? Porque tú lo pones aquí a sumar Y es en plan, tío Es que te sale muy rentable ¿Vale? Es así Ahora bien ¿Cada cuánto tienes que renovar Este pase de batalla? Según pone aquí Son 32 días 33 días Lo que no sé muy bien es ¿Por qué pone esa fecha? ¿Vale? Yo pensaba ¿Vale? Que en este caso El pase de batalla Iba a ser cada temporada ¿Vale? Es decir, cada 3 meses Vas a tener que pagar uno En este caso Pone 32 días ¿Será que en 32 días Viene una nueva temporada? No lo sé, ¿Vale? Porque también es cierto que esto Si os dais cuenta Esto lo han lanzado muy tarde ¿Vale? Que estamos en la temporada Bueno, la temporada 4 del año 4 Y a mediados de la temporada 4 O sea, por eso digo Que estamos a media Para así decirlo ¿Vale? Se supone que esto debería estar En plan, pues Desde inicio de temporada Hasta el final Y luego pagas otros 10 10 euros, 12 euros Lo que sé, ya está ¿Vale? Pero bueno Vamos a comentar lo que tenemos Tenemos Bundle Tenemos un multiplicador De un día El multiplicador es Creo que hay un total de ¿Cuántos había? 5 creo que había, ¿Vale? No lo sé Lo vamos a ver de todas maneras Tenemos un amuletito Tenemos un alfapack Que por cierto Creo que son un total De 5 o 6 alfapack Y los alfapack De por sí ya vienen con Como veis Digamos con su rango ¿Vale? En este caso son de Son épicos Raros y legendarios Legendarios se me ha hecho ver Como 2 o 3, ¿Vale? O sea Bastante bien Tenemos el amuleto La verdad Sí, perdón Me ha llamado la atención Me ha llamado la atención Y también Está saltada así que Que no te he visto Que lo comentas La skin de cabellita Que aunque vosotros Lo veáis quizás y tal Es una skin, chavales Quiero decir Gratis por la cara Bueno, por la cara Entre comillas Pero a mí me gusta No sé Yo son cosas, tío Que... Sí, tío Ten en cuenta Te van a dar Si no compras el pase de batalla Un accesorio de cabeza Para cabellita gratis La primera skin En donde se le ve la cara Sin nada, ¿sabes? Mira, sí Mira, tenemos Vamos a verlo más, ¿Vale? En total, como veis Por cierto ¿Cómo se consiguen estos desafíos? Caramelos Lo tenemos por aquí, ¿Vale? Que por cierto Tenemos, digamos Nuevos desafíos O desafíos en condiciones Como por ejemplo Ganas una racha de victorias Entre partidas Es decir, tienes que ganar Tres veces seguidas Para que te den 850 puntos Para el pase de batalla ¿Vale? 60 asesinatos Con silenciador Te dan 850 Destruye drones atacantes Destruye dispositivos defensores Etc Aquí tenemos las reglas, ¿Vale? Por una partida ganada Te dan 120 puntos Una ronda ganada Son 60 100 por una partida perdida 25% Si es una partida Igualada o no igualada Y un 30% Si tienes el pase de año ¿Vale? El Yard Pass en este caso Está muy bien ¿Vale? Aquí dice Mira, juega partidas Para conseguir todas las recompensas Exclusivas de pase de batalla En menos de 33 días Lo he dicho Es el tema de la altura 5 Que va a tener, suponemos Dice No te van a dar puntos Para este pase de batalla Si abandonas Eres expulsado Te rindes O estás sin hacer nada No sé cómo contabilizarán eso De estar sin hacer nada La verdad Significa que alguien Imagino que será el AFK Pero es que si estás AFK Te saca la partida ¿Sabes? Claro Y luego puedes volver a reconectarte Claro Bueno, pero igual Si te echa de la partida Aunque vuelvas a conectarte Ya te ha puesto como Que no haces nada Una cosa ¿Has visto los desafíos de la comunidad? ¿Te sale? Luego lo veré Luego lo veré No te preocupes Si, lo he visto Lo he visto Lo he visto por aquí Tenemos por aquí Como veis Una skin ¿Vale? Que en este caso Como veis Está muy guapo Tenemos esto para Ivana Vamos a verlo todo detenidamente ¿Vale? Tenemos el de Ivana Tenemos un amuleto de Estados Unidos Otro multiplicador Creo que van a llevar Llevan dos ¿Verdad? Si, vamos a ir sumando Van dos multiplicadores La skin de Ivana Con cuidado Que esa skin va a flying Te lo digo La skin está muy guapa La sila del cuerpo de Ivana Con los guantecinos Así por fuera Está muy chulo Tenemos otra alfapack Creo que van a llevar Dos El... Digamos el accesorio Para... Bueno, el uniforme de caveira Otro alfapack 120 cretos R6 Y esto como habéis visto Son, digamos Por niveles ¿Vale? Para desbloquear un nivel Tienes que desbloquear Primero el anterior ¿Vale? En este caso Yo voy por el primero ¿Vale? Que ha sido la primera partida Que he hecho Me han dado casi 600 puntos ¿Vale? En un par de partidas No sé Lo he dicho Ahora estaremos en directo En mi canal de Twitch ¿Vale? Bueno, estaremos en directo Cada uno de sus respectivos canales Y... Y pues eso Pues estaremos en directo Desbloqueando todo esto ¿Vale? Vamos a ver que más hay por aquí La caveira Creto R6 La skin para Termite La skin está tremenda Es que... Es que está tremendísima Esa skin Mira el... El de... El de... El de... El de Valkyria La MPX Que te dan por aquí Ah, está guapa Sí, así negrina Está guapa Otro multiplicador Son todos un día ¿Vale? Según he estado viendo Amuleto de Australia Un alfapack Que perfecto Aquí lo pone, ¿Vale? El amuletito Perdón Aquí te lo pone, ¿Vale? De lo que es en este caso Sí Es épico Mira Mira el de nivel 19, tú El de Bleach El escudo Qué guapo Ya Me flipa, tío Está muy guapo Cosas como esta Yo pago por esto Quiero decir Sí Y además que Es que... No sé No es apenas nada Si tú te pones a sumar, ¿Vale? Y ya, os lo digo Me han dado a mí el pase de batalla gratis El tema de Ubisoft y tal Pero es que Aunque no me lo hubieran dado Es que me sale rentable ¿Vale? Me sale a 840 créditos R6 Pero luego consigo 600 Me sale a 240 créditos R6 En plan, ¿Qué es eso? Por conseguir Bundle Alphapack Eh... Multiplicadores de un día En plan, tío What the fuck, ¿Sabes? No sé Me parece muy tocho Equipo Alemania Créditos R6 Termite competidor Otro alphapack Que en este caso es épico Multiplicadores de un día Equipo de Reino Unido Amuleto Mira, el de Mozzi Está muy guapo, ¿Vale? Ya no solo uniforme Si lo acabé exactamente Otro alphapack Que en este caso Este alphapack es raro Creo que era en ese sentido A ver El... Sí, es azul Sí, sí Sí, el 25 El 26 es el... Esto del Sledge Tremenda, tío Que en verdad mola Mira el de Mozzi, tío El 27 Mira el arma Y encima, fijaos Que es gratis, ¿Eh? Que esto la pongo Que no tenga el pase Claro Me parece impresionante Que también Ubisoft haga esto Sí Que ponga, yo que sé Algunas skins Que estén guapas También en el pase gratis ¿Sabes? Para la gente que no se pueda permitir O lo que sea Sí Ahí tienes una pedazo de skin Para Mozzi Que es la puta hostia Sí Más créditos R6 Para contenido premium Os lo digo La cabeza de Bleach Me parece una pasada Los ojos, tío Qué pasada de ojos, tío Qué locura Azules, ¿Eh? Sí, tío Mucha gente Bueno, mucha gente En este caso A Esmo no le ha gustado Bleach así Porque pedía que tuviera La cabeza destapada Con el pelo al aire Es en plan, tío Pero es que también está guapa así ¿Sabes? Ha sido de las pocas veces Que hemos visto a Bleach Con la cara destapada ¿Vale? O sea, ¿Qué más quieres, tío? What the fuck Está bien También tenemos por aquí a Mozzi Que me parece Escucha En la cinemática Sí En la cinemática Tú ves a Mozzi Y es el puto amo O sea, va de chulo playa, ¿Eh? Va ahí en plan Con el casco puesto No, no, no Es que yo veo a Mozzi O sin saber toda esta historia de él Y yo digo Hostia, ¿Qué sale ahí no es este hombre? Porque en verdad, tío Ya tiene su edad Eso creo Pero luego Ve la cinemática Y es en plan Escucha, si parece un gilipollas aquí En plan Retando a todo el mundo Estoy aquí, chavales Miradme Está así, tío Sí, sí, sí Tenemos un alfapack En este caso es legendario Tenemos un multiplicador de un día La skin para Bleach Y pasamos a la última semana Creo que es En este caso alfapack También legendario, por cierto Bueno, es este de aquí, ¿Verdad? Ah, no, es otra Es otro legendario, tú Tenemos No, es morado, ¿No? No El legendario es el gratuito del 30 El 30, sí Ah, es verdad, es verdad De Bleach Vale, morado Que en este caso es épico Del 32 La cabeza de Sledge Qué feo es Sledge, ¿Verdad? Esto es el 33 A mí no me gusta nada Como han hecho a Sledge Un personaje tan importante Como puede ser Sledge Aparte De que lleva desde el inicio del juego Sí No sé, no le puedes poner esta boina, tío Yo qué sé, tío No, a ver Pero la boina está guay Porque la boina es Y además No es por la boina Es por los colores que lleva Típicos escoceses, ¿Sabes? En plan No sé, está muy guay Ahora La cara que me lleva de mofeta, tío Uf Que tal de una cosa Me parece bien, ¿Sabes? Que no tengan que ser todos Unos putos guaperas, ¿Sabes? Está bien, coño Está que te cagas Una cosa te digo Estoy aquí fijándome Y se supone que el Sledge Que tenemos a la derecha Es el que tenemos aquí De fondo a la izquierda Sí Yo no lo veo muy parecido, la verdad No, no Ese creo que es O mute o pulse Que no Si pone ahí Sledge En la sudadera, coño Lo pone en la sudadera Ah, verdad Eso no se parece bien Es que no se parece Madre de Dios Madre de Dios La madre que parió Si te estás a tofito Mira, es que te parece Como que tiene, no sé 15 años menos Por la barbina, tío Sí, sí Pero lo que no entiendo es una cosa ¿Reganan el bundle del principio? Sí, ¿Verdad? A ver Me voy a ir al principio Ah, sí, sí Pase que sí Es otro bundle Sí, sí, sí Sí, dan un bundle completo Es que luego van dando Otro diferente Es que para mí El bundle del principio Es que ya Está muy guapo Es que ese tío Es el mejor, ¿Sabes? Es que se van de primera Mira, si consigues El nivel de esto 35 Six Invitational 2020 Rematador De 35 Y luego ya como últimas Fíjate, encima te dan Una skin exclusiva, tío Para Eso De temporada Ah Especialmente Mola Y escúchame Caramelo Esta skin que te da La última En el nivel 35 Es universal Supongo, ¿No? Sí, es universal Perfecto Supongo Vale Esta skin Mira que si aparecen armas de temporada Sí, porque todas las armas de temporada Las puedes poner, pues eso A todos los personajes Que no hayan salido Blah, blah, blah En fin, mi gente Vamos a ir dejando por aquí Este videíto Yo lo digo A mí me parece una locura Vale, yo me hubiera comprado Sí o sí Vale, sobre todo por el tema Del contenido Que da mucho contenido Al juego Vale, a nivel de Te da créditos R6 Te da multiplicadores Te da Alpha Pack Te da skin exclusiva Tío No sé Vale Y además que tampoco es dinero Vale, 240 créditos R6 Es que no es nada O sea, es que Vale Bueno, también es cierto Que tienes que comprar el pase de año 5 Etc, etc ¿Vale? O el del 4 Pero aún así Mola mucho Así nada Dejadme en los comentarios Que os ha parecido todo esto Voy a hacer una pequeña encuesta O mejor dicho Lo pondré al principio De... Os compraréis este pase de batalla ¿Vale? Decidme sí o no ¿Vale? Justo en estos momentos Así nada Un placer Chavales ¿Os ha parecido a vosotros un buen pase de batalla? A mí sí A mí me parece corto Eso sí Claro 35 niveles Te los vuelas rápido Pero ¿sabes por qué? Precisamente han metido eso Porque son solo 30 días Claro Es que por eso te digo Y ya no meten los 100 En la siguiente temporada Claro Espero que sí O sea, espero que esto sea un... Como un primer plato, ¿no? Claro Como un aperitivo Pues tened en cuenta Que esto se supone Que es para toda la temporada Pero ¿y si la temporada acaba en un mes? ¿Sabes? Entonces a eso me refiero Claro ¿Qué es eso? Es que este pase de batalla Tenía que haber salido mucho antes Claro A principios de la temporada 4 Hace literalmente un mes O antes Por eso esperamos un pase completo Ya en el año que viene Claro En fin, mi gente Un placer VLSS Un reto de 4.000 likes Para más contenido Vamos en el siguiente video Adiós 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 Adiós